Hey, muy buenas a todos, soy Nervetio y hoy estoy con Divanen Otsisaki No me sé cuánta vida me queda Ah, pues muy bien, pues muy loca Estoy jugando a la run diaria porque me gustan los desafíos, me gusta, no sé, sentir como me destrozan el alma Ya lo hace la vida, pero me gusta que no haga estos también ¿Eso es un culo? ¿Eh? ¿Es un culo? Uh, no, bolsa con... Mucha historia The Fool, where the journey begins Bien, bien, me puede servir para algo Uy, no, me voy a intentar que no me deje dentro Quiero intentar a ver si puedo conseguir algún pacto o algo así Muy bien Con calma, Naru, con calma, pues lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Uy, 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 uy Un corazón en plata, aunque nunca se... aunque no vaya a saber cuántos corazones tengo Me viene bien, oye Aquí nunca sobra vida Como el hielo Salvo... lleven solo dos impuestos Ahí el dinero mejor que no... o tu sobre Vale, ya me también... ¿Estáis contentos? ¿Estáis contentos? Ya me he quedado sin... o sin... o sin... o sin pacto Yo voy a intentar... pues... ok... tengo algo... me parece bien... ¿Eh? supongo... A ver... me parece que esto hace daño Y rompe cosas Puede ser muy interesante Ahí va Ahí va Ichi, Tasty No sé lo que hace Llego yo tipo, ¿cuándo? y todavía no sé lo que hacen estas cosas Ahí va, ahí va Cuidado yo... con cuida ¿Una mosca de ataque? ¿Es esto del que consigo? Bueno, no me parece mal Ahora tengo que ganar contra el enemigo del nivel Podéis hacer apuestas, a ver quién es más mierda Cuidado... me mola Lo de la bola nunca tiene... es interesante, nunca lo había probado Y joder, hace daño Pero la mosca anda que... no se queda corta Con vida de perro, ¿verdad? Nunca viene a mantener más vida que no sé cuánta tengo Pero oye, ¿cuántos más mejor? No quiero morirme Burning basement... vale Ahora tengo cuadra de vida Burning basement... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Cuidado yo... Bien Llave, 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 llave Parece ser que alguna de las llamas me ha hecho daño Parece que cada vez que recibo daño Como que me sale una araña de ataque Me parece de puta madre Parece que quieren utilizar la mecánica de la bola para la ron de hoy Vale Con cuidado que ya estoy medio muerto Tengo llaves... Tears up Parece... Peace Se... estoy mirando Pero qué marido Me encanta este juego Oye, ese sigue siendo un manco Le doy formas a menudo No pienso abrir eso Monstruo ¿Dos? Hoy va Venga Bien, 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 bien Mucho más lejos y mucho más rápido Bueno Estoy forzando la vejiga Luego solo me entrará unas cistitis Y me moriré Conqui, conqui La bola también me sirve para protegerme Es interesante Uh, peldra ¿Qué cojones? ¿Por qué aquí? ¿Qué he hecho mal para vencer esto? Vale Vale, una bomba Debería intentar con... Seguir No puedo... Eso no vale hacerle redroll Vale Vale Estoy a dos toques de la muerte ¿Qué me han dado aquí? A ver Soy el 1814 Bueno No es lo peor que he visto Ha estado bien Ha estado decente Y ya estáis ¿Qué me han dado aquí? ¿Qué me han dado aquí? ¡Gracias!